Estas son las actividades de los candidatos rumbo a la gubernatura de Puebla. En el penúltimo día de campañas electorales, el candidato común de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas Sánchez, realizó un cierre de campaña en el Distrito 9, donde reiteró sus principales propuestas, como agua para todos, consejos ciudadanos, estancias infantiles, incrementar el número de ministerios públicos y policías incorruptibles. Quiero reiterar la invitación a que todos los ciudadanos salgamos a votar, a que hagamos valer nuestro derecho constitucional de elegir a nuestros representantes. Otorgar certeza jurídica a inversionistas en el Parque Industrial de Tehuacán ofreció el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino. Asimismo, planteó crear la Fiscalía Regional Especial de ese municipio, emprender acciones para mejorar el servicio de agua potable, construir plantas de tratamiento para tener ríos limpios e implementar estrategias para prevenir el robo carretero, contar con policías para las juntas auxiliares e instalar agencias móviles del Ministerio Público. Mi compromiso con los empresarios de Tehuacán es darle continuidad al proceso de certeza jurídica hasta culminarlo para dar garantía a los inversionistas. Estoy en la mejor disposición para firmarlo ante la autoridad que pueda dar fe, fe pública de que este compromiso será mi prioridad. Durante los diálogos por la humanización de Puebla en el Instituto de Ciencias Jurídicas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que creará la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ayudará a la Comisión Nacional en la materia, propondrá al Congreso del Estado la Medalla de Reconocimiento a Luchadores Sociales y la creación del Instituto de los Pueblos Indígenas. Vamos a crear la Comisión Estatal para Búsqueda de Desaparecidos Poblanos, que será una comisión que haga acciones propias en Puebla, que coadyuve con la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, pero que haga acciones propias, que atienda a los casos en Puebla y no tengan que ir a México.